Hoy vamos a cantar, que sea mucho, un poco aquí con ustedes y espero que no se cansen porque hoy vamos a cantar muchísimo y aquí nos vamos a bailar a ver si no canta ¿Quién se quiere casar? ¿Quién se quiere casar? Conmigo ¿Quién es más? No se falta Que para ti Tú conoces cada línea de mi mano Me convence No se falta Que no se puede Si se llama o se palabra este propensaje Somos miedos Si no se falta Que no este Que recuerdo un detalle cada bella Con su madre Que no sucede Que se mire en el espejo Y que se confiese Que no sucede 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!